Soy Reset. Aquí tenemos al señor David, al señor Subballos y al señor Dea. Vamos a responder a todas las preguntas que habéis dejado y a las que iréis dejando mientras estamos aquí con vosotros. Estaremos un ratito. Y luego estará subido también al canal de YouTube para que lo podáis ver repetido por si alguien se tiene que ir o se lo ha perdido o tenéis algún amigo que se lo pierda. Vale. Entonces, bueno, si queréis alguna pregunta en concreto, la podéis lanzar con el nombre en plan para Dea y la pregunta, ¿vale? Si no, las que no tienen nombre las tiraré un poco más al aire y el que la controle la respondo, ¿vale? Bueno, os lanzo una, sobre todo para más a David y a Subballos, que son los más nuevos. Tú eres el seminuevo. Bueno, el primero, hola y bienvenidos, os dice Ruka. Y pregunta si tiene mucha presión al estar, algunos por segunda vez, en el club más grande de España de Counter-Strike. No, no, la verdad es que ninguna presión. Yo siempre lo digo. Yo no juego con presión, no tengo expectativas. Yo soy un jugador que me gusta mucho trabajar y si perdemos o si hay problemas, yo busco soluciones. No, no siento presión nunca. Y yo confío en que mi colega David tampoco. Yo lo mismo, yo lo mismo que mi colega Sompayos. No sé, ahora sois todos invertibles, macho. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Ruka, ¿no? Sí. Madre mía, hay una rima. Después se la contamos a Alex. La intentó colar ayer. La seguí con mi peluda, creo. ¿Y tú, por segunda vez? Yo. A ver, habrá algún momento en el que quieras o no, pues te entrará esa presión, pero no, por ahora no. Porque aparte creo que ya lo he vivido. Y como ya lo he vivido, pues hasta que no es una situación muy, muy, muy extraña o nueva o complicada en el que lleguemos más adelante, pues a lo mejor entrará algo. Al fin y al cabo, no somos invencibles. A lo mejor tiembla un poco en una final de un medio. ¿Cómo creéis que temblaríais? ¿Cómo estaréis? Bueno, al uno con la espalda le falla, seguro. Seguro, sí. La intención, sí. Yo creo que... Las primeras ronditas... Antes de llegar a una final de un medio. Las partidas, sí, son las primeras rondas. Pero yo creo que la presión no es más por disparar o fallar, sino yo creo que depende de la persona si la presión se siente más en la comunicación o... Sí, es igual. O en la forma de reaccionar, pero no, la dispara a veces no. ¿Cuestas más hype o más callado o más...? Tienes como más ganas de ganar y en verdad no es bueno tener muchas ganas de ganar. Es más intenso cuando hablas, pierdes la ronda y te afecta más. Es peor tener presión. De acuerdo. Bueno, nos pregunta el señor Erpenzo. Buenas noches. Estás un poco ya directita, ¿eh? ¿La oferta de Movistar Riders llega antes o después del disband de Iberian Family? Se lo responde. Os dejo vosotros si la queréis contestar o no. Sí, sí, la contestamos. Bueno, eh... La oferta de Movistar Riders llega antes o después del disband, ¿no? Es que en verdad depende de los casos, ¿eh? A ver, Raúl estaba... Pero era un pelín antes, ¿no? Un pelín antes. Antes decía, Raúl antes. A mí me llega justo después. A mí igual. 20 minutos después, literalmente, de decir que estamos disband... Bueno, mentira. Ahí me estaba... Es que yo ya tomé la decisión y a tomar la decisión de dejar Iberian Family y llevo justo la oferta. No, por nuestra parte, por Raiders, decir que... ¿Qué? Yo no sé ni cuándo lo tomaste, ¿verdad? Por la parte de Raiders, decir que no estábamos pendientes del disband o no. Es decir, si nos interesaba un jugador de ese equipo, lo íbamos a intentar fichar como si fuese de cualquier otro equipo. Entonces, sí que es una pena que se tenga que deshacer ese roster que apuntaba a muy buenas maneras o que no se pudiese ir todo junto a un club. Pero bueno, que tengo a Alex y Mopoz y quiero que estén aquí un poquito más de tiempo, ¿no? Vale, pregunta de Longe. ¡Ojo! Ahora que Blaze y David G. comparten vestuario, ¿para cuándo un TikTok con un Challenge de Aventura o Mark Amphen? Ya mismo. Ya mismo. Ya mismo me creo un TikTok. No, para recibir seguro la pregunta. Por aquí dice Pulga también que falta un World Movistar Raiders. Yo no te valgo, ¿no? Mira el pelo, como lo tengo de golpe. Bueno, aquí es una pregunta que la podéis contestar un poco los tres, pero primero más tú, Bea. Preguntan que si os gustaría que el mech fuera un lugar de trabajo habitual, como en otras épocas de Raiders, que esa la viviste tú cuando estamos aquí todos los días, o la dejarías solo para bootcamps ocasionales. Puedo responder bien, no se me va a matar, no me va a matar ni nada. No te voy a matar. A ver, yo creo que, conociendo el juego, y creo que todo el mundo que lo ha experimentado en el mismo sector del videojuego, puede ser que en otros sí funcione, pero en Counter-Strike se ha visto que satura demasiado, puede ser, y acaba perjudicando al rendimiento. Yo soy de los que prefiero la bootcamp, en esos momentos clave o momentos que se necesite, y lo demás es jugar de casa. Yo pienso igual, la verdad. Yo he pensado que es mejor jugar de casa, digamos, más tiempo, y hacer book en cada mes y medio o algo así, porque creo que al cabo todos somos personas, y convivir diariamente puede ser duro. A ver, yo pienso que tampoco estaría mal que fueran unas oficinas, ¿sabes? Pero habría que tener más tiempo de descanso, ¿no? Porque si tienes que comer y cenar con las personas con las que trabajas todos los días, sería un poco más complicado. Sí, al fin y al cabo es como cuando vives tu familia, ¿quién ha discutido con su familia? Pues tú igual estás conviviendo con ellos todo el rato, va a llegar también un momento en el que alguien va a hacer algo y por cualquier cosa te va a molestar, ¿sabes? Yo pienso que puede ser conmigo. Yo antes pensaba lo mismo, que a lo mejor una rollo una gaming house, pero sinceramente creo que es mejor bootcamp también. Y no solo también por estar todo el tiempo con las mismas personas, y eso que también, sino por también estar con tu familia o estar cerca de gente que conoce toda tu vida y eso, y creo que es mejor una bootcamp que toda tu vida. Yo por poner aquí un apunte, nosotros hemos experimentado las dos partes de tanto de tener un equipo totalmente presencial como tener un equipo haciendo bootcamps. Es muy complicado encontrar, cada uno tiene sus puntos fuertes y sus puntos malos. Sí que es cierto que el Counter-Strike no tiene algo como, como por ejemplo puede ser League of Legends, que tienes dos splits muy marcados, dos seasons. Imaginaros que en CSGO solo juegues la MDL, pero que en lugar de durar un mes y medio te dura tres meses. Entonces tienes dos competiciones muy importantes en el año y luego otra un poquito más pequeña. Entonces tienes huecos de un mes donde puedes irte y haces, digamos, nuestro equipo de League of Legends lo que hace, digamos, es bootcamp de dos meses y medio, ¿vale? Y luego ya se van un mes y medio de vacaciones y luego vuelven. Aquí en el Counter-Strike no podéis hacer eso porque estáis todo el rato compitiendo, todo el rato compitiendo. Entonces es muy complicado porque luego en las bootcamps sí, pues son muchas horas, llevamos desde el lunes aquí, desde las 10 de la mañana hasta casi 12, una de la mañana todos los días y son muchísimas horas. Eso no se puede seguir, lógicamente, en mucho tiempo. Vale, para darle, vamos a darle un poquito más de brío a esto. ¿Mayor diferencia entre Kyrie y Galder? ¿Es Kyrie? Kyrie, sí. Yo diría experiencia. Sí, yo también. No hay otra palabra. Yo creo que tampoco hay mucha diferencia. Es experiencia, herramientas de trabajo quizá un poco, pero eso es la principal, herramientas de trabajo y experiencia. Galder lleva bastante tiempo de coach y también Seronta Galder es muy buen coach. Y también con jugadores de más tier, quizás torneos de más importancia y que eso también te da una experiencia. Sí, por supuesto, la experiencia viene de eso, de haber estado más tiempo de coach contra equipos mejores y demás, por supuesto. Que el potencial pueda llegar a ser. Y cómo encontrar situaciones dentro del equipo que se hayan podido dar también. ¿Se mantendrá el listado ante los dos? No. No, no se sabe. No, no. Nadie. No, no, no. No vamos a tener listado. Vamos a tener listado. Vamos a tener listado. Yo soy un mandado. Que valen lo que quieran. Nosotros vamos a jugar todos los mandados, de todo claro. Yo soy un mandado. También pregunta, estas serán las preguntas de... No puedo pronunciar el nombre. Podéis concretar algo también del acercamiento a la comunidad. Habrá más streams, leyendas. Esto te lo digo yo también un poquito. No tenemos pensado hacer un contenido al estilo leyendas, sino algo mucho más cercano como quizás lo que estamos intentando hacer estos días. También que los jugadores interactúen más en sus redes sociales. Sí que es cierto que estos tres días que llevamos de Bootcamp están full focus en jugar, en echarle horas, en recuperar el feeling después de las vacaciones. Y es un poquito más hacer este tipo de actividades donde vosotros tengáis un acercamiento directo al jugador. Al fin y al cabo, en leyenda, si veis otro tipo de cosas que pasan dentro del equipo, no se descarta que se hagan. Es decir, si mañana nos vamos a un evento, cuando vuelvan ya los eventos presenciales, también estaremos con cámaras grabando. Pero esto es más, digamos, queremos acercarnos a vosotros y que viváis el día a día del equipo. Y eso se basa con esto, con todas las entrevistas que nos puedan pedir los medios del sector y también ellos en sus propias redes sociales. Que tenéis que interactuar con ellos y si no os contestan ya les tiraremos a las orejas desde aquí. Vale, nos pregunta aquí Benzaka99, ¿cómo empezasteis a jugar al CSGO? Pues, que tenía ocho años, me fui a la nieve de vacaciones con mi familia. Bueno, mi hermano ya jugaba a la mayor al counter, al 1.6. Y en el ciber del hotel, bueno, en el ciber, había andado ordenadores en el hotel y yo pues me metía en un mapa que se llamaba The Rats y me ponía ahí a jugar a una cocina gigante y yo era llano. Y yo jugaba ahí con mi hermano en el mapa uno. Tú, yo, 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 por un amigo de mi hermano, hace, es que no sé ni qué edad tenía, al 1.6, el amigo de mi hermano le descargó el juego y solo podía jugar rollo dos horas al día o tres horas al día, pero yo que sé, el juego me gustaba y tal y seguía jugando hasta que salió el CSGO y pues seguía jugando. ¿El source no lo tocaste? No, 1.6 en este segundo. Perdón, estoy inmóvil, Ni más tacos en un medio segundo, Mira, yo empecé porque, o la edad que tenía que tendría siete, siete años, siete, no, siete o ocho años. Vino mi primo y me dijo, oye, hay un sitio que pagas un euro y tienes una hora para jugar al ordenador y tal, no sé qué. Claro, y como era un ordenador, era un ordenador, ¿sabes? Me gustaba pasta. Fuimos allí, vimos el 1.5 y jugamos. Empezamos en el primer mapa que fue, fue el full party. ¿Quién nos jugó? Un riquísimo, tío. ¿Quién nos jugó? Y lo tanteé un poquito, pero vamos, yo no sabía ni que había competiciones de esas ni nada, y luego ya en el surce ya me fui dando cuenta. Me cambié porque molaba más. Coño, práctico, mejor. Alguien pregunta, Benzakan99, ¿con qué jugador os sentís identificados por su juego o os sentís que tenéis un juego similar? Yo con Nafani. Además, te doblan, tenemos un rato. Te doblan todos. Yo con Jayme Virtu Pro. Yo? Yo diría, es que yo decía antiguo, ¿no? Los nuevos, ¿no? Pues cuando empiezas cuando te digas, yo creo que... Fernando Alvarengas. RPK, Dupree. Dupree de antiguo tiene lo que tengo. ¿Lo sabes? El rol que ha ido cogiendo con los años. Antes, ¿no? El rol que tenía antes, Estos últimos, sí. ¿Creéis que la falta de oportunidades en España es porque no hay tantos seguidores en el CS como en Latinoamérica? No. No. Creo que en España no hay nada más. ¿Pero acumuladores o...? Dice seguidores. Seguidores. Ah, seguidores. O sea, a lo mejor no hay tantas oportunidades ni tantos clubes o organizaciones, ligas, porque a lo mejor no tiene tanto tirón como en Latinoamérica. Tiene la tendencia por la que tira la gente, ¿no? Al final. A ver, porque sí. Porque en parte los clubes necesitan como interacciones y que la gente vea ese juego, ¿no? Es que, por ejemplo, antiguamente la gente solo conocía Counter, pero ha ido que ha pasado los años cuando ya se ha ido más desarrollando lo de las redes sociales y demás han tirado por otros juegos. Por ejemplo, les atraen más esos juegos, pero en Dinamarca es una locura. Fuimos nosotros, yo estando en Raiders, la gente, te preguntaría con la equipación y te preguntaba si te dedicabas a esto. Y en Polonia también lo vivían igual. En esos países. Supongo que será por la tendencia de cada lugar, ¿no? Supongo. También pregunta el mismo, ¿estáis felices con vuestro nivel actual? Necesito 20 horas más. ¿Al día? Estaría muy felices. En 3 días quizás sí. No, obviamente no. A cabo, parón, compañeros nuevos otra vez, reconstruir todo. Sí. A cual cuesta. A cual cuesta. Pregunta Inigo14, ¿echáis de menos los torneos en LAN? ¿Os motiva más que los torneos desde casa? ¿Creéis que son importantes para la escena del CSGO? ¿O que todo irá poco a poco siendo más online excepto los torneos importantes, tierno? Sí, hombre, es de echar de menos. Sobre todo, creo que, no solo para contestar, cualquier evento es lo que le da vida a cualquier juego. Yo creo que lo bonito de este deporte es eso. En todos los juegos, yo creo que lo que le da vida a los eventos. La vibración del estar ahí. A mí jugar en LAN en España me da igual. Internacionalmente ya se me importa. Yo pongo una... ¿Qué sé? Una copa de... Jugar en... Ya claro, exactamente. Pero estaba guapo. A ver, en LAN está chulo, pero... A ver, si juegas contra España sí. A fin, la verdad es que estamos jugando contra el AVI. Eso es la verdad que sí. A mí me motiva mucho más internacionalmente que nacional. Bien. Nos pregunta Default, ¿Quién es el jugador con el que te encuentras más cómodo en el juego y con quién fuera del servidor? De los dos, tres días que llevamos aquí. Ah, de mi equipo. Entiendo que sí o, bueno, contesta, de Raiders, de lo que llevas aquí y de toda tu historia como jugador. Es complicada, ¿eh? A mí solo, a David. A todos, a todos, supongo. A todos, Yo he contestado con tres ya el primer. A David, que te veo muy escondido, ¿eh? ¿Jugador con el que jugo? ¿Jugador con el que jugo? ¿Con todos? No sé. La pregunta es muy complicada, ¿eh? Venga, pues, tira tú. No, no, es que la realidad es que yo juego con muchos jugadores. Al fin y al cabo, los jugadores, pues, cada uno tiene su forma de pensar, su forma de jugar. Llega un punto que, pues, arregla ideas con cada uno, con el que cubres, con el que juegas en la misma zona y estáis en la misma página y ya os compenetráis normalmente. Hay personas que son más complicadas, otras que son más fáciles, pero, por lo más general, en dos o tres días se puede jugar casi al mismo nivel entre todos los jugadores, ¿sabes? O sea, dentro del server, al fin y al cabo, llegáis como a una especie de conclusión juntos y se juega igual, teniendo los mismos conocimientos. Y fuera del server, la verdad es que tampoco podría decirte porque he tenido bastantes artistas al lado de él. Y copiado, la verdad. ¿David? Pues, de Movistar, ¿no? Solo. Fuera, contesta como te salga de ahí abajo. Yo qué sé, te diría, por ejemplo, ahora de Movistar con todos, pero, por ejemplo, también estoy jugando rollo más con Alex y Mopoz en algunas bombas y tal. Y, no sé, me siento muy cómodo con ellos dos también porque como tienen como bastante experiencia también y saben cómo llevar todo y tal y, no sé, mola bastante jugar con ellos. ¿Y fuera del server? Fuera del server, no sé. ¿Tendelonke? Tendelonke, pero no es que no es un jugador ya, en verdad. Pero, bueno, lo intenta. Rablito. Yo dentro del juego, espero, yo creo que depende del mapa. Depende del jefe, el nuke, ya va muy bien, Zumpa y ya. Ni en otro mapa no lo quieres ver. Pensamos un pelín diferente, tal. Yo diría que dentro del juego con Mopoz y Zumpa pues son los que más he jugado. Eso es lo que tenía que haber dicho David, pero no lo he dicho. Eso lo hace más. Yo he llegado a hablar conmigo. Vergüenza. Me lo he dicho hace rato. Ha hecho con, o sea, fuera, pero de este roster. De hecho, del equipo, no personal de fuera. Lo de fuera, si quieres decirlo. Ya, yo me la juego de dentro, hombre. Bueno, saltamos a otra. Lo que hay de fuera, pues yo creo que con, todos, es que lo tenemos conmigo más con nadie. Venga, con los mismos, y pensamos todo lo mismo con lo que tal. A lo mejor con Mopoz, que compartimos más gustos, somos así un pelín raritos. somos todos, con la comida. Son unos fenómenos a las tres un domingo. Vale, nos vuelve la pregunta Ruka. Joder, es que Ruka. ¿Cuáles son vuestros objetivos que hay en ese premier? ¿O objetivo mantener la plaza o buscáis algo más? El principal objetivo de la temporada sería mantener la plaza. Obviamente, el nivel que hay en general en premier es muy parejo y mantener la plaza de los playoffs no está tan lejos una del otro. Así que ese sería el principal objetivo, yo creo. Obviamente, mantener la plaza y, todo lo que venga después. Después nos vamos a todo lo que nos haya ganado. Kato Wizzet, Major, Waping Pong, lo que queráis. Y a disfrutar. Claro. Nos pregunta Jizo, ¿cómo afrontáis los entrenamientos? ¿Estáis tomando una nueva metodología que no habíais practicado? ¿Os gustan los entrenos? ¿Son duros? Sí, hay cosas nuevas. Sí, hay cosas nuevas, sí. A mí me divierten más. Yo creo que como es como todo más nuevo, en verdad es como, sí, lo que dices es divertido porque aprende muchas cosas todos los días o diferentes maneras de jugar con este equipo y tal y, no sé, divertido la verdad. Y duros no, la verdad. El otro día, por ejemplo, jugamos, creo que, seis tracks. Depende de contra qué es poder, ¿no? Hay algún modo que... A ver, escucha, es muy divertido y que aprenden mucho y luego le preguntas a Galdel por la noche ¿qué has aprendido hoy? Siempre me hagangan. Y le preguntas a tu padre, a ver. Hay que pensar un poco, ¿sabes? No, pero... Os está viendo el misterio, o sea, por eso lo he dicho también. No creo que sea duro, en plan... ¿Yo o lo puedo ver? Es seguro. Hombre, contra Gambia, escucha. Yo he dicho que contra Gambia sí son duros, me canta de leche, macho. Y a mí también. Está muy bien, está muy bien. La verdad es que yo disfruto mucho, sí. Marito joven, ese tío. Preguntan por aquí si tenéis o tenemos motes internos y no solo de motes de personas sino también calls en partida, estilo, sombrilla, piqueo o algo del estilo. ¿Cómo que son sombrillas? ¿Cómo que son sombrillas? ¿Cómo que son sombrillas? ¿Motes internos? Ah, la sombrilla por algo. tenemos palabras que hables. Tú lo dijo ayer, lo del sombrilla, ahora le salió el motos con una sombrilla clavándola, pues, por eso. En la jugada que se hizo a lesen nuke ayer para ganar el primer mapa, cuando se abrió por ahí, dijo sombrillas. Mentira. Tampoco me esperaba posible. No in-game, después, cuando vio la red, o algo. Ah, eso no lo sé, eso no lo sé. A lo mejor que le vio la sombrilla. ¿Y motes internos? Sí, este, por ejemplo, el mío. Yo le llamo... la bijota, la bijota, sí, yo sí le digo a la bijota muchas veces como para trolear un poco, pero... El Mopo te dice a ti la muerte, pero bueno... A mí me dice Mopolini a veces. Yo siempre escucho buena Pá. Buena Mopal, Mopal. Vale, Seitana, ¿alguna forma especial de gestionar la presión interna y la externa? A ver, Mopi, ven aquí. A ver, que escuchan mi nombre, que me están buchando lo que pasa aquí. Que nos preguntaba antes el doctor Tomato que si tenemos motes internos y también para los callouts si tenemos algún mote raro ahí, gracioso. Guau, pues sí, pero no se puede decir. No se puede decir. ¿Graciosos? Un mote gracioso a estar del mapa si tenemos. Hay una aquí en el centro que especialmente... A mí me hace gracia que es hijo... Tenemos una táctica que es antisona para bich. Antijo fruta. ¿Tú eres el que más llama, por ejemplo, a Raúl? Esta es la muerte o dentro de partida es la muerte. Raúlito, Rolo... Rolo... David es David. Y a pa es pa. Es pa. A pa es pa. Bueno, es pa otra que son las protas. Venga, la botita que yo no te he terminado. No, tranquila. Va chico. Me quedo emocionando. Bueno, estábamos con la pregunta de Saitana de formas de gestionar la presión interna. Si la gestionáis de alguna forma. Yo creo que la presión de cada uno en plan... Hablamos de la interna, no de la externa. Es decir, la presión que nos pongamos nosotros mismos como equipo a la hora de entrenar, a la hora de jugar. Porque luego preguntas sobre la externa, que es la de redes sociales, etc. yo no siento ninguna ni interna ni externa. Al fin y al cabo... Se puede dar el caso, pero siempre tienes que intentar el que quiere conseguir eso y el que lo va a conseguir es tú. ¿Sabes? Tú no juegas para el vecino. Pero se refiere a la presión interna en plan del equipo... A la gente porque te ves... O sea, la presión de que te está viendo gente, te critican y demás, no es la presión externa. Sí, claro. Pero la interna se refiere del equipo, ¿no? Claro, la interna es a la que el propio club, con los objetivos que marcamos, a la propia del entrenador y a la propia vuestra de jugadores que queréis dar un nivel que cada uno tenéis una meta propia. Sí. Ah, pues lo que dice... La presión... Si hay una presión interna es la presión interna y la presión interna. Yo creo que no existe. Todos somos conscientes de que... de que estamos aquí y... y... somos jugadores muy buenos que tenemos que trabajar día a día y sabemos que los mejores equipos del mundo han mantenido durante mucho tiempo el roster y como muchos han hecho un cambio. Por ejemplo, Gambi ha hecho un cambio en muchos... Han estado dos años juntos y ahora son de los mejores del mundo. Entonces, existe un proceso para llegar a cierto nivel poner a todos de acuerdo, elaborar cosas, tácticas, estrategias, movimientos, etc. pero todo eso lleva un tiempo. Nosotros no podemos pretender ganar a... en este momento el 100% de la partida porque eso no sería real. Eso sería... sería estúpido pensar de esa forma. Entonces no tenemos presión. Nosotros consideramos que somos jugadores muy buenos, que nos compenetramos muy bien, nos llevamos muy bien tanto dentro como fuera del servidor. Entonces, a lo largo del tiempo solo puede mejorar todo porque tendremos más trabajo. ¿Algún anote más? No, yo lo que he dicho. Vale. Seguimos con Seitana. Pregunta para Alex de qué tal está siendo la atracción al rol de IGL de nuevo si se siente más motivado. Como Alex no está aquí, ¿cómo lo estáis viendo? Bien. Ya hay tiempo sin hacer de IGL. Yo estoy intentando echar una mano en lo que puedo. Creo que los compañeros también. Y día a día. Día a día yo creo que todos los días aprende algo o recuerda algo que ya sabía hace mucho tiempo, sobre todo en ese rol. Y yo lo veo bien. Yo lo veo... Si es que Alex es un jugador único también en España y está muy capacitado para ser IGL de sobra. Es muy bueno. La anterior etapa que estuviste aquí tuvo Alex de IGL también un tiempo. Miswell también había estado. No, Miswell fue el primer. Miswell fue el principio. El principio. Entonces, toda tu etapa fue Alex. Sí. Vale, para... Pregunta Forangelo05 para Álvaro. Qué fenómeno que es el Ángelo. Tompallos, ¿tú me quieres? Dile que mucho. Muchísimo. Es un artista. Dile que no... Que no se lo digo demasiado, pero que sí. Es un fenómeno y diría que le vean la de dar mi camiseta. Ojo, tenemos que ver si te queda prometida. Taitana nos pregunta de dónde vienen vuestros Knicks. El mío no tiene mucha complicación la verdad. ¿Cómo sacaste? David Granado. Ahí, ¿no? El mío viene de... Bueno, mi hermano se llamaba en un juego Payus y yo al mismo tiempo pues bueno, yo jugaba y me jugaba con un nombre igual exactamente Payus o me ponía un nombre Sir Payus o así y en una... En un torneo de estos hace 4 o 5 años que vi The Counter de CSGO el device se llamaba SumDevice y yo decía ¿Es un S? ¿De dónde viene? Y dije pues me lo voy a poner yo también. Al final me acabé enterando de que era de un jugador de 1.6, ¿no? O algo así. No, no me acuerdo. No, pues ya fue una... Hizo un mix y es un Payus. Ahí viene el nombre. Y ahí se quedó. Correcto. ¿La muerte? Yo pasé por un proceso. Mira, me puse el primero en 1.6 el nombre de un Pokémon. Luz Ray. Luz Ray. Luego me cambié al Surce como estaba la época del Modern Warfare 2 me puse Ghost y dije macho, es que esto es para castaña y tengo que buscar algo que mola. ¿Qué palabras en inglés? Algo que haya visto la traducción y como en su momento en el Surce estaba Berry Games estaban Shox, Smith, RPK y demás porque le copié las zetas al Smith y lo puse. Y jala, ahí se ha quedado. Y ya está. Siguiente pregunta de Seitana. ¿Alguno de aquí usa 4 tercios? Sí, yo. Y yo. Yo creo los 3. Todos. Menos Mopo. Ya antes están 16-10 pero... Ese es el traidor de Dramon. Eso. Pero si se le cambia a 2 por 3. Mopo no. Mopo está Diffle, ¿no? No, está... Si no, bueno. Si no, bueno. Diffle. Siguiente pregunta de Seitana. ¿Qué odiáis de Reset y por qué? Pues yo por ahora no veo nada. Fíjate. Me he comprado esta vaselina que se me han costado los labios. No digas para qué era la vaselina. Los labios. ¿Cómo? Los labios. Qué suerte. ¿Tú qué odiáis de mí? Bueno, nada. Bueno, no me has hecho nada mal. Es más, te doy comida que te gusta. Yo no tengo ninguna queja. A ver, va. Va a tener una cerveza que está buenísima. Y pregunta también Seitana. ¿Tortilla con cebolla o sois terroristas? Tortilla francés. Tortilla con cebolla. Yo sí, yo sí. Con cebolla. A mí es que me da medio bueno. Con cebolla o sin cebolla. No hay que peinar a nadie. Nos pregunta si la cerveza es 0-0. No, es la Mau 5 estrellas. La mejor cerveza del mundo. Correcto. Está buenísimo. La verdad es que me la he terminado. Nos pregunta ya. Hola, chicos. ¿Cuál es ser... ¿Cuál suele ser su rutina antes de un partido oficial? Un saludo desde Perú. Contra todo. Pues... Por la mañana un poco de embot, tal. Calentamos la mano. Un pom-pum. ¿Qué quieres? Joder. Pin pa un pom-pum. ¿Qué quieres? Por la mañana me refiero... A ver, si jugamos a las nubes de la mañana está difícil, ¿sabes? A ver, pero tú vas a jugar un partido. ¿Qué es lo que haces como rutina? ¿Te das un paseo? ¿Te descansas? Sí, calentas. ¿Duermes? ¿Te echas un poquito? Ayer antes del partido te vi escuchando música. Un paseo yo antes del partido. Calentar se calenta. Yo creo que eso todo el mundo lo sabe. ¿Sabes? Al server se entra. Sí, a ver, yo lo que hago es en plan caliento mucho antes en plan por la mañana tal para estar más o menos la mano tal y luego ya horas bueno, horas antes media hora antes o una hora antes un paseo si puede ser que te dé el aire y tal y si puede ser cuando falten 10, 15, 20 minutos o lo que sea pues DM o disparar bots y tal calentar la mano en plan en plan estar como metido en el juego ¿sabes? full focus y tal y hago eso yo lo siento vale yo lo que me pida el cuerpo a lo mejor me atrece estar en la silla con los ojos cerrados darme una vuelta ir a comer algo estar en el server o ver música depende de lo que me pida el cuerpo pues yo soy más sencillo yo no hago nada no hago muchas cosas hago inbox por lo que hice David mucho antes hago inbox es lo que hago todos los días si tengo que repasar algo diría repaso y si no nada y estoy mentalmente preparado me pego un paseo a lo mejor si depende si he hecho ejercicio o no ese día me gusta hacer mucho ejercicio sobre todo si tengo que jugar me gusta hacer algo de ejercicio y y solo necesito yo caliento de 5 a 10 minutos estoy caliente ya para el partido 5 a 10 minutos antes del oficial a la hora que tengo que estar en el server me meto en un en un mapa de warshop que es un poco diferente y estoy caliento nos pregunta Jizo ¿creéis que en poco también que en poco tiempo también seréis Movistar Family? si a ver por donde si seramos una familia se refiere ¿no? si y pregunta para Reset ¿cómo has hecho para rejuvenecer tanto desde el último Llamas? ¡buah! que me dan la vida me dan la vida es que me dan la vida precioso me cago en el día ¿cómo no te van a dar la vida? sin un salto para los 3 ¿a qué compañeros hubiesen traído de Iberian Family? Slacks Kyrie o Adams saludos Invert ¿a uno de los 3? ¿a qué compañeros hubiesen traído de Iberian Family? no sé cualquiera podría haber sido cualquiera pero verejo los de los 3 tienen el nivel como para estar a un club de esta altura es verdad nos vuelve a preguntar Seitan a otra ¿qué tal está haciendo trabajar con Repcase? que dé la cara ya lo traeremos en la siguiente bootcamp pero ¿cómo está siendo? bueno por ahora no está está con nosotros pero yo creo que eso lo sabe más grandes los que hablan entre ellos los que hablan entre ellos no hemos tenido tampoco mucho tacto por así decirlo como todavía nos pregunta Uber19 ¿vais a jugar el Open para entrar al último evento RMR? sí claro vamos a jugar Seitana ¿vale? soy idiotas que Alex y Mopo no estarán en el Lama bien te has dado cuenta perfecto nos pregunta Kav en España hay más oportunidad ligas, clubes, infraestructura en Latam jugamos con 80 de ping en Estados Unidos es muy difícil ¿cómo veis? es que el que más lo ha experimentado yo creo que fue creo que ha sido Miss Wells que es lo difícil porque las conexiones de Europa es que es que entre sí ya tienen ping entre ellos que imagínate desde yo que sé a la izquierda ¿qué está? a la izquierda de América una cosa esta que no está arriba de abajo arriba de Estados Unidos abajo de Argentina claro pero si digo me refiero si ya en Estados que por él se refiere que juega a los de Latam se refiere que también juega con los de Estados Unidos entra ahí ¿no? sí, claro si ya tienen ping yo creo que sí de Chicago a no sé dónde a Nueva York entre ellos ya les va entre comillas mal pues es una locura jugar pero es una locura si nosotros con un poquito que ya vaya mal lo notamos no, tampoco tanto los que no juegan la cien de ping y van volando yo creo que por una parte sí que hay por así decirlo como más oportunidades en Europa pero por el simple hecho también de que hay como mi opinión yo creo que es tal que hay como mucho más nivel en Europa y tal que en Norteamérica y países tal y como que también mejoras tú individualmente y tal y aprendes bastante y ya lo del ping ahora es que también es una putada una pregunta Heaven dice que la pregunta es para mí pero también quiero que la contestéis vosotros me pregunta que cómo se ve la escena en LATAM yo sinceramente puedo hablar un poco de lo que es el Tier 1 de Latinoamérica porque mucho más no controlo lógicamente pues el Tier 1 de Latinoamérica pues es un equipo Tier 1 y son equipos muy potentes sobre todo los equipos brasileños siempre han tenido muchísima potencia y he conocido algunos jugadores brasileños que han estado aquí en el MEC como Colsera o Fallen o todo el equipo de Medium Brasil y la verdad que son unos son unos hachas y unos jugadorazos son muy buenos algunos partidos nosotros nos hemos visto de de Infinity nos hemos visto un partido de la Bici y yo por ejemplo de Infinity que está Dorito Wow pero eso hace mucho eso era cuando era la MDL ¿no? Sí bueno cuando fue la MDL unos partidos lo podíamos por la noche y también pregunta que cuáles creéis que serían los restos que tendrían que superar un jugador de lata para llegar al nivel europeo ya que ahora está todo concentrado en Europa yo creo que es muy difícil no lo sé yo creo que sería vivir en Europa realmente porque es que yo creo que es una cosa que se te escapó de las malas es que la principal diferencia de las condiciones no me acuerdo lo hablé lo hablé no me acuerdo con quién lo hablé pero lo hablé ahí en la TAM por ejemplo un tier 1 vamos a suponer el Liquid Liquid con quién fraquea en plan si Liquid ahora mismo está en Europa pero cuando está allí con quién fraquea está fraqueando contra equipos que en Europa podrían ser tier 4 sin ningún problema entonces al fin y al cabo no es tan realista como puede ser aquí fraquear que aquí fraquear es mucho más efectivo para mejorar que allí entonces la diferencia en verdad se basa en eso también hay más equipos que te ven y tienen la posibilidad de que te fiche si destaca yo vi un tweet también de uno de Bad News Beers que es de Norteamérica también y dice eso relativamente lo mismo que la Prax allí con suerte para que hagas una vez contra Liquid y se vea y la sacó entonces es muy difícil también subir el nivel de eso ¿tenéis miedo o respeto por enfrentaros equipos de alto nivel? ¿os veis capaces de ganarlos se refiere equipos específica de top 30 a top 20? no ya vamos a jugar con se puede si tienes un día de la hostia de todo el mundo pero ahora al principio es complicado yo creo que se puede ganar en cualquier momento un buen día lo puede tener cualquiera y un mal día también y un mal día también el potencial para ello lo que llevamos tres días de entrenamiento es decir si me quieres que gana Gambit no todavía a lo mejor top 30 si no es pro por ahí perdido si bueno podemos preguntar en el león así que eh experiencia para los primerizos de bootcamp como lo estáis viendo como os estáis sintiendo estoy bien la verdad no tengo ninguna queja he hecho a gustísimo tanto con los compañeros como con el club y es que no me puedo quejar de nada yo igual yo en los primeros días sobre todo el primero creo también porque como estaba un poco cansado del viaje y tal me senté como un poco raro también porque es diferente estar en tu casa el sonido como que escuchas doble también es acostumbrarte pero ya después del primer día ya está cómodo yo os he dicho también y lo teníais es decir cuando se os dice vamos a hacer una bootcamp ¿cómo lo veíais vosotros en vuestra cabeza? ¿y qué diferencias hay con la realidad? tanto buenas como malas a ver diferentes con la realidad no yo si te soy sincero yo aquí estoy como en mi casa o sea yo no me puedo quejar de nada de cuando a jugar y estoy en el ordenador estoy perfecto estoy como me siento igual que estoy como si estuviera en mi casa ¿y cuál era lo otro? es decir tú cuando vas por primera vez a hacer algo a bootcamp te lo imaginas sí yo me he imaginado que iba a estar muy feliz porque la verdad es que sabía que me iba a venir y me iba a pasar de puta madre pues así me lo estoy pasando de lujo sí yo tampoco tengo una imagen es más o menos lo que te imaginas tampoco después de dos años sin ver a un jugador de la escena en persona pues ya daba gusto también sí yo creo que la diferencia a lo mejor es eso en plan que te impresiona cuando viaja a una persona que nos pichó en cuando vea al David y después de dos años sin verlo y tú ya has tenido más muchas más yo pego lo he vivido así lo único que a veces me da miedo la puta por la comida no podemos quejar y todavía más por aquí a ver si me he saltado alguna creo que no también ya dentro de poco vamos a ir terminando que tendréis hambre bastante además vale pues como creo que no me he saltado ninguna vamos a ir cerrando ya llevamos aquí ya 45 minutos y hemos contestado bastantes como digo lo vamos a subir a a youtube para que lo podáis ver repetido la gente que no haya podido entrar a verlo pues lo lo pueda ver por nuestra parte muchas gracias por estar aquí en el en el lama con nosotros chicos no sé si queréis despedir o deciros algo decir vuestro twitter para que os sigan o lo que queráis yo no yo os doy las gracias por pasarnos y cualquier cosa que tengáis que preguntar lo que sea si tenéis que mandar MD si ponéis un tweet o lo que sea ya sabéis que aquí estamos muchas gracias por pasarnos yo igual muchas gracias por pasarnos y por las preguntas que habéis hecho y tal y nada nos vemos en la próxima o en el siguiente partido y tal pero le he tomado el superador y el que diga tío nada que gracias a los que están ahí apoyando eso es lo primero eso no cabe duda que se lo agradecemos ya luego os queréis bueno que falla ese pinot menos David menos un Rosumpa no ¿verdad? que Rosumpa no Agopayus 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 bueno chicos lo he dicho muchas gracias por estar aquí nosotros nos vamos ya que vamos a cenar y un saludo nos vemos en la próxima hasta luego chao chao nada chicos vámonos a cenar no nos ven ya David es malísimo gracias cuál es cameo no nos ven a